La trama y los nuevos personajes que veremos en Sonic 3 la película siguen siendo una gran incógnita. Mucho se habla de Amy Rose, la misma Rose the Bat o el sueño de muchos de ver la inclusión de Metal Sonic como un nuevo enemigo para Sonic. Creo que Sonic 3 la película es el momento perfecto para incluir a Amy, ya que así tendríamos en una sola película a los cuatro clásicos personajes que son Sonic, Tails, Knuckles y Amy, por lo que yo creo que si veremos a Amy Rose en Sonic 3 la película. Y aunque Metal Sonic le daría más emoción a esta película, sinceramente no me gustaría verlo en Sonic 3 la película. Y no es por un tema de que no me guste el personaje o porque creo que sería metido con calzador, sino que no me gustaría que pasara con Metal Sonic como lo que pasó con el Sonic del caos en Sonic Prime, el cual duró prácticamente un suspiro. La principal y única razón por la cual no me gustaría ver a Metal Sonic en esta película, es porque no me gustaría que fuera un villano secundario, ya que en Sonic 3 la película, el foco de atención estará puesto casi al 100% en Shadow. Es decir, que meter a Metal Sonic para que sea únicamente un obstáculo más entre Sonic y Shadow, para eso mejor prefiero que se le dedique una película aparte a Metal Sonic, en donde si se puedan centrar en este villano y darle la importancia que merece. Por otra parte, digo que Amy Rose es un personaje que sí creo que estará en Sonic 3 la película, pero ¿qué pasaría si no la incluyen? ¿Sería una decepción? Para mí sí hace falta el humor, el apoyo y la personalidad de Amy Rose a este grupo de héroes, y creo aún más que sí estará en esta película, porque los mismos productores en el pasado, han dicho que habían estudiado la posibilidad de incluir a este personaje en Sonic 2 la película, pero que por la trama no tenía cabida en esta historia. Es por ello que yo creo que como ya tenían en mente a Amy, en Sonic 3 la película será el momento perfecto de incluirla y adaptarla a la historia de Shadow, ya que recordemos que en los juegos, Amy no es ajena a la historia de Shadow, por lo que el papel de Amy en esta tercera película, podría tener un rol muy importante para el final de esta cinta. Y a ti, ¿qué personajes te gustaría ver en Sonic 3 la película? ¿Y qué otros personajes no te gustaría ver? Házmelo saber y nos vemos hasta la próxima.